Hoy es el día sin IVA en el día. Si te gastas más de 30 pavos, te quitan el IVA. Lo que pasa es que yo ya había pasado por varios sitios y llevaba el carro a tope. Ya bastante cuesta venir con el carro desde el pueblo, como para venir con bolsas. ¿Esto qué es? Así, bueno, he comprado un flan potax para hacer... Mi niño quiere un pastel de esos de las abuelas, ¿sabes? Eso que lleva galletas, chocolate, natillas y todo esto. Pues entonces lo voy a hacer con el flan potax porque no tengo ganas de hacer el flan yo. Y un limoncito, que esto vale 50 céntimos o 60 en la conchi. El jamón dulce estaba de oferta. Esto a mí me cuesta 1,25 o 1,35 me parece que vale en el día. La segunda vida estaba al 50%. Y unas manzanas que creo que estaban a 1,50, una cosa así. Y unos plátanos que estaban a 89. El atún también está de oferta, el de 3, la segunda unidad que sale al 50%. Los huevos no, los huevos los compro en el Bonaria porque nos gustan más, son más frescos y además me cuestan más baratos. Que me cuestan 1 euro la docena. Y los pimientitos para asar, esto vale... Pues hoy creo que estaban a 89 o a 90 céntimos estaba, ¿no? Qué mal estáis de luz, ¿no? Lo siento. Una mostaza que como esto lo compro de uvas a peras no tengo ni idea de lo que vale. ¿Esto qué es? Así a mi marido hoy para comer he comprado un arroz a paella, paella marinera. Esto también está de oferta en el día, la sobrasada del pozo. Porque a mi mamá la única que le gusta es esta, a las demás se le enganchan en la garganta. Esta no. Esto ya es barato, ¿no? Vale un euro en el día. Pero es que hoy tenía en la segunda unidad el 50%. O sea que esta salía por 50 céntimos. Pero además yo tenía el no sé cuánto tanto por ciento de descuento del producto es el pozo. Así que me han descontado 50 céntimos más. Con lo cual esto me ha salido gratis. Ahí me compré un postre de estos de manzana. Que esto está muy bueno. Esto es compota de manzana que vale 33 céntimos en el Bonario. Y unos aguacates. Mira, me han puesto 5 aguacates chiquititos. A 1,50 en la frutería. ¡Oh! Y las naranjas estaban a 89 si te llevabas un kilo. Y a 1,50 si te llevabas dos. Y unas avitas. ¡Oh, mierda! Me he comprado la leche. ¡Ay! Venía cargada del día. Digo, pues como ya no me caben las compro en la concha. Y coño, ya ahora que está en la concha no me he acordado. Eh, pues esto. 1,50 las avitas de ropa. Ah, y como no puedo ir al Lidl ni al mercado no estos días. No, no he podido. Y ya no sé si voy a ir. Digo, ah, pues aquí mismo. El zumo que sea. Y me he comprado este de la marca Alteza. La marca Alteza es una marca blanca de algún supermercado. Pero me parece que no es la marca blanca del SPAR. Entonces, he comprado este de néctar de frutas del bosque. Que dicen que esto es antioxidante y todas esas cosas, ¿no? Las frutas rojas. Pues frutas del bosque que espero que me vayan bien. Hoy el mosto lo he comprado ahí hoy. A 1,09. No me gusta porque son envases de cristal. Ah, las ciruelas de mamá. Que esto vale 2,15. Y obviamente los zumitos del niño. Zumitos del niño para la semana. Y esto que lo tenía en el bonario. Creo que valía 87, 89 céntimos. Marcilla de... ¿Qué mal se ve todo hoy? Marcilla de arroz y cebollas. Las palomitas que creo que valen 80 céntimos. Y los bizcochitos estos de mami. Estos verdes. Que el otro día cuando fui a la concha. Me parece que estos de la Dulce Sol. Y los tienen en galletas. Y se lo compré en galletas. Son los mismos, ¿eh? Bueno, estos hay unos que llevan naranja. Hay otros que no. Y estos son los de sin naranja pero en galleta. Son galletas de semilla y algo. Son verdes. Igual que los bizcochos. Y te dice, ¿quieres una? Digo yo... Mira, mira, mira. Es que es verde, tú. Mira, es como mis uñas. Es que no lo veis con esta luz. Pobre que tengo. Bueno, no sé si lo estaréis viendo. Porque luego con dedito veo que se ve mejor de lo que yo lo veo aquí. Pero bueno, por aquí hay una galleta verde. Ah, ya estoy con la alergia. El pan mismo que vale... Bueno, el pan de molde pero sin corteza. Que es el que a mí me gusta. Que creo que vale 1,30. Como le quita la corteza es más caro. Y el papel de baño que está también de oferta. A 1,90 la primera unidad. Y al 50% la segunda. Unos cosancitos de chocolate canina. Que esto vale 1,00. Y una lechuguita que en la frutería hoy estaba a 69. Y en el día estaban a 29. Y unas peras que creo que estaban a 1,29. Oh, y las natillas reina. Las de galleta pero de post ser reina. Esto también estaba de oferta a... Al 50% la segunda unidad. Y me he traído un pedazo de... De esto que nos gusta a mi mamá y a mí. ¿Cómo se llama esto? Tocino. De tocino. Y entonces he pasado por un chino porque estoy buscando... Un dosificador de jabón, ¿no? Pero no lo he encontrado. Que tenga para la esponja. Bueno, cuando lo encuentre ya os lo enseñaré. Y ayer se le rompió. Nosotros, mis papás y yo... Tenemos una bolsa cada uno y dormimos con la bolsa de agua en la cama. Porque en esta casa hace un frío que te mueres. Y entonces ayer se le petó a mi papá. Puso la cama de agua. Que no veas el desastre que te puede armar. Y le he comprado otra. Esta es más cara. Esta vale 4,80. Parece más grande que la otra. Y lleva su fundita de terciopelo. De topitos. Oh, qué gustito tocarlo. Esta muchachita es eso para mi papá. Ah, y me he comprado una cortina. Voy detrás de una cortina de baño para... Yo tengo dos baños, ¿no? Pero uno tiene ducha y el otro tiene bañera. Entonces el de bañera necesito una de 2x2. O de 2x2,40. No sé, una grande. Pero aquí no tenían. Aquí la máxima que tenía era de 1,80 por 1,80. Que ya me sirve para el pequeñito. Digo, bueno, pues de momento esta. Que es de plástico. Pero no es como las típicas que yo compro. Parece como medio de tela. Me ha gustado el dibujito. Que es como etiquetas así, de jabón. Y no sé, me ha parecido mona. 5,50. No está mal, ¿verdad? Es un... Es un de estos... Un fondo muy chachi, ¿ves? Unos dibujos muy bonitos. Lo que no me gusta son estas anillas. Pero he visto unas muy chulas en Amazon. Así, tipo... Cuando las compro ya os la enseñaré. Y cuando la ponga también os la enseñaré.